Durante siglos, la provincia china de Gansu constituyó un corredor fundamental entre China y Asia Central. La provincia norocentral conformaba una sección de 1.600 kilómetros de la Ruda de la Seda. Toda una serie de antiguos monumentos se encuentra emblazada a lo largo de este corredor, desde templos, monasterios y pacodas hasta torres y palacios. Entre tantas reliquias culturales, se puede concluir que la cultura relacionada con la antigua Ruda de la Seda aún prospera en Gansu. Lili es la intérprete principal del grupo de danza Ruta de la Seda, fundado en 1979. Durante el año pasado, ella y sus compañeros de grupo han llevado su espectáculo ante las audiencias de diversos países y regiones. El origen de este conjunto se inspiró en los antiguos murales de Don Juan. Durante las últimas décadas, el grupo ha actuado en 20 países y regiones de todo el mundo para promocionar la cultura de la antigua Ruta de la Seda. Las audiencias del exterior disfrutan de nuestras interpretaciones, sobre todo las de los países a lo largo de la Ruta de la Seda. Creo que el espectáculo tiene algo con lo que se relacionan. En esto reside el encanto de la antigua Ruta de la Seda. Además de promocionar esta cultura, las autoridades de Gansu han intensificado sus esfuerzos para proteger el patrimonio cultural de la provincia. En 2014, se concluyó la construcción del Museo Digital de Dunhuang, que abrió sus puertas al público en el mismo año. Mediante la tecnología de vanguardia del recinto, los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de una experiencia cultural integral. La digitalización es una de las formas más efectivas para proteger las reliquias. Aún queda mucho por hacer en esta tarea y disponemos de un gran potencial en materia de industria cultural. En 2014, Dunhuang batió su marca histórica al atraer a más de 5 millones de visitantes de China y del extranjero. Gansu ha despertado el interés de los medios de comunicación en Asia y en Europa, gracias a que constituye una sección importante de la antigua Ruta de la Seda. La opinión pública considera que la cultura de la Ruta de la Seda continuará prosperando en esta provincia. CSTV en Español